Hola, aquí andamos por Holbox y venimos a comer una pizzería Les voy a estar mostrando a los tubercitos que vamos Quiero nomás, voy a comer unas pastas y una pizza Un poquito más No mames, me grabaste con el celu No mames, se ve un montón No mames Bueno y ya amanecimos aquí en Holbox Les voy a mostrar lo que está al mar O sea, no tiene desperdicio alguno Justamente el lugar donde nos estamos quedando Queda en Punta Cocos Y tiene su beach, o sea, con sus camastros La verdad es que sí se los recomiendo Porque está frente al mar Tienes las comodidades del beach Tienes desayuno incluido Y el mar está increíble Y como pueden ver toda esa parte de ahí Como está donde se empieza a ver distinto el color Este llega a los tobillos O sea, y después se va haciendo un poquito más profundo Pero aquí en Holbox la característica es esa Nosotros nos hospedamos en Punta Cocos Ahora estamos yendo a Punta Mosquitos Les quiero mostrarles nomás Bueno, miren, este lado tenemos dos barcitos Y una de taxi Y miren lo que está el mar de este lado Y está muy cerca de Playa del Carmen y de Cancún Obviamente estamos a una hora y media en auto y un ferry Para tener esta maravilla Cerca de tu próxima inversión Vinimos con el taxi hasta acá La verdad es que sí estaba lejos Como para venir caminando Yo tenía la idea de venir caminando Pero sí estaba lejos Por favor, aprobé Mirá, acá hay algo de kiteboard Dice acá Porque vinimos a hacer kite Ay, perdón Todo metido entre la selva Yo calculo que debe ser o para allá O para allá Izquierda a derecha Izquierda a derecha Yo digo que acá debe ser o no La playa escondida en la selva Y llegamos a Punta Mosquitos Bueno, me vine un poco más para el otro lado O sea, desde Punta Mosquitos Para la izquierda Y me estoy quedando en esos camastros Donde hice a Teli Crispi Vine a comer unas papas ahora Y una piñada Aquí el mar está súper bajito Son como, no sé, literal Una cuadra que caminas Y te llega hasta la rodilla del agua En este beach club Cuesta 200 pesos el camastro Podés estar todo el día Y algo que me encanta de acá No sé si viene ahí donde está Bueno, se desenfoca un poco Donde está más blanchito Por ahí Hay un banco de arena Que recorre casi todo O sea, desde aquí Más o menos Hasta la punta de allá O sea, literal Y son No sé cuántos metros serán Pero deben ser como unas 6 7 cuadras Con banco de arena Está súper súper lindo Y te llega el agua Como hasta los tobillos Acá al lado Del restaurante que vine yo Está el hotel ese Que se llama Cuca Que no he venido Pero se ve súper hermoso Así que si vienen Después me cuentan Me cuentan cómo les fue ¿Qué les pareció? Porque está la verdad Súper lindo Cuca se llama En el hall Vinimos a probar Aquí a Ruth La mejor pizza Bueno, yo no En realidad Carlos la vino a probar La de langosta Que es una de las especialidades De acá de Hallbox Se puede explicar En cualquier página Dicen que es de las mejores Y yo me pedí una 4 quesos Porque obviamente Soy vegetariana Y acá llegó La pizza famosísima De Ruth No es la de langosta Pero igual dicen Que son muy muy ricas Acá Vamos igual Ahora después Cuando llegue la de Carlos Se las muestro Y ha llegado La famosa pizza De langosta Que se va a comer Carlos Que también está grabando Antes venía Con una langosta Ahí enorme Pero bueno Dijeron que por temas De limpieza Y demás Decidieron no ponerla Por las moscas Aparte era de adorno Así que vamos a ver Que nos dice Carlos De la famosísima pizza De langosta De Ruth Y vamos a probar A ver Hola, chicos En mi pizza Sí, sí No voy a hablar En inglés Pero en mi pizza Me encanta Cuando agregan Mucho de queso Y me encanta Cuando lo sacas Y me encanta Y ver Todo el queso Entonces Bueno, primero Voy a probar Que la preve Que la preve Que deje de hablar Y Tu cara no me convence Es bueno En español Está buena Está buena Pero Mucho que desean Te lo imaginas Más buena Yo diría 8 de 10 Sí Del 1 al 10 La langosta La langosta La langosta Tiene bueno Pero es como si tuviera Shrimp ¿Sabes? La misma cosa Entonces 300 pesos Pizza La diferencia De esto No Del 1 al 10 ¿Cuánto? Yo diría 8 Un 8 Un 8 Estaba buenísima Pero si saliera menos Porque sale muy cara Para el precio Le pondría un 8 El sabor Es un 10 Entonces El sabor Es un 10 Por el precio Le pongo un 8 Si fuera una de camarón Digo bueno Ok Bueno Listo Bueno Y hoy Es nuestro último día Ya voy a la tarde Noche Nos volvemos Para la playa Y les quiero mostrar Nomás Este beach club Que estamos Que es solo Con el consumo Ahora les voy a dar vuelta La cámara Y les voy a mostrar Un poco El mar También Nosotros Nos quedamos aquí Nos pedimos unos refrescos Unas cervecitas Muchiquita Allá hay camastro Por si le gusta Estar al sol Y les voy a mostrar Nomás El mar O sea Literal Te llega a los tobillos Y son Metros y metros Que te llega el agua A los tobillos O sea Literal Está Hermoso Y Algo que a mí No me gusta mucho Pero que bueno O sea Si nos metemos al mar Parte de Está lleno De mantarrayas Es época de mantarrayas Es época de Vion Me dice Voy a caminar así Una cuadra Y hasta allá Que se ve un poquito Otro color Ahí empieza A ser un poquito Más oscuro Más profundo Pero después Para aquí al lado También La verdad Que a mí Me gustó Si me preguntan Más punta Cocos Que punta Mosquito Aparte Hay algunos Desarrollos Que son nuevos Como este Que tiene el Beach Club O bueno El de al lado Ahora no se ve mucho Pero mirá El allá Está Precioso Yo elijo Mil veces Punta Cocos A punta Mosquito Prefiero Punta Cocos Y lo Lo que tiene Bueno Este Beach Club Bueno Como les dije Anteriormente Que es solo Consumo O sea Vos podés Venir a pasar El día Te pedís Tu comida Tus drinks Y te quedas Todo el día Ahí Disfrutando Del Beach Club Y bueno Y de sus Instalaciones No vinimos Para la punta De la playa Punta Cocos O sea Literal Ahí a la vueltita Es Acá más o menos Me gustaba más Como estaba Allá donde estábamos Un poquito más atrás Acá está medio marrón Y es profundo O sea El toque Cae en picada Y es más profundo Pero Son súper virgenes Las playas No hay nadie Me sorprende La cantidad De conchas Que hay Está lleno De conchas Y acá Hay un banco De arena Como ven Hasta allá Es todo Todo bajito Bueno Y ese ha sido Todo mi video No se olviden De darle A suscribir Y darle like Para hacerme el aguante Y voy a seguir subiendo Contenidos De destinos Y de propiedades Así que No se lo pierdan Quédate a pendiente Que van a seguir Viniendo videos Como este No se olviden No se olviden No se olviden